Ante la entrada de la fase 3 y el incremento de contagios de coronavirus, Grupo Xcaret decidió aplazar las reaperturas que habían programado para mayo, y lo anuncia sería el 1 de junio y después reabrirá paulatinamente el resto de sus parques en la Riviera Maya y Cancún. Miguel Quintana Pali, presidente del grupo, dijo que las siguientes semanas serán determinantes para la mitigación de los contagios. Es de vital importancia que la mayoría se quede en casa, es por esa razón que decidió aplazar la reapertura de los parques, tours y hotel, aun cuando las consecuencias económicas para la organización sean muy severas. La siguiente semana, dijo Quintana Pali, será determinante para la mitigación de los contagios, por ello es vital quedarse en casa. Por esta razón, el corporativo tomó la decisión de aplazar la reapertura de sus parques, que estaba programado para el 1 de mayo. Vivimos un momento histórico, el futuro del país está en las manos de todos y cada uno de nosotros. Es absolutamente necesario que actuemos con responsabilidad.